Para realizar el procedimiento de puenteo vamos a requerir del siguiente material, un recipiente a donde colectar la evacuación, unos guantes que vamos a utilizar para nosotros, una jeringa de 20-30 centímetros, un recipiente con agua de la que tomamos, gasas, una sonda Foley que va a ser de acuerdo al calibre de la edad del paciente, lo podemos consultar con la enfermera a cargo de los estomas. O con el médico tratante y una jeringa pequeña. El puenteo es un procedimiento donde vamos a pasar lo que drena el estoma proximal al estoma distal a través de una sondita, en este caso vemos que la evacuación es líquida y se va a prestar para que podamos hacer el procedimiento. Ya que tenemos colocada la bolsa e introducidos los dos estomas dentro de la misma, aquí se pueden ver el estoma proximal que es el que drena y el estoma distal. Vamos a drenar en un recipiente limpio la bolsita. Una vez que recolectamos la evacuación, vamos a ponerla en una jeringa, en este caso son 9 mililitros. Vamos a hacer un pequeño orificio en la parte superior de la bolsa con la tijerita, muy pequeñito. Y a colocar una sonda Foley. La sondita dentro de la bolsita vamos a buscar ubicar el estoma distal. Y pasar la sonda a ese estoma, aproximadamente 2 o 3 centímetros. Y con un centímetro o centímetro y medio de agua, inflamos el baloncito de la sonda Foley. Para que se quede anclada. En el otro extremo, colocamos una llave de 3 días para poder adaptar nuestra sonda. Cuando estamos en casa, vamos a poner la llave de 3 días. Y a pasarlo directamente. Muy despacio. Que veamos que no tiene cólico, dolor. Y lo terminamos de pasar todo. Si lo vamos a hacer en el hospital, también podemos utilizar un equipo de infusión. Que se purga con la misma vacuación o con un poco de solución. Lo conectamos aquí. Conectamos igual en la llave de 3 días. Y lo vamos a poner en la bomba de infusión. Conectamos igual en la bomba de infusión. Y lo to remains. Y lo vamos a poner en la bomba de infusión. Que se repara cuando las bolitas te ramas para poder poder FeelingQué. Y lo vamos a poner en la bomba de fifa. Y ya te desapareciendo. Yo también lo que se cubre en la bomba. Y ya te encanta. Y ya te wearcientas tres caso. Y ya teøreWORK. Y te lo here każd. Y ya te marecha. Y ya te mata. Y ya te amo en la bomba de infusión. Y ya teceregun primero, y ya te cracks taste. Y ya te gusta. Y ya te gusta. Gracias.